Hola, ¿qué tal? Yo soy Germán Ortega de los Mazca Brothers. Ya llevo 35 años de trayectoria en este maravilloso mundo de la actuación, la televisión, el teatro. Por ahí desde el 88, por ahí, iniciamos con un grupo de baile. Nos alquilábamos como chambelanes y luego de ahí vino televisión en Puebla. Luego hacíamos shows. Nos fuimos a Miami, ahí nacieron Jitomata y Perejila, con los que nos dimos a conocer. Estuvimos en Picardía Mexicana, estuvimos haciendo Cabaret en el Miao. Luego vino la parodia, el privilegio de mandar. Tuvimos el Mazca Brothers Show Center, obras como el Tenorio Cómico, Spamalot. Los Mazca Brothers de la Mesa Redonda le pusimos. Hicimos John Frankenstein también, otra obra que se llama Brokers. Televisión, ahorita estamos haciendo relatos macabrones. Bueno, pues yo estoy aquí porque, como pueden notar, vean, yo tengo 53 años y yo empecé a sentir la pérdida de cabello como hace 6 años, 7. Se empezó medio a manifestar, porque yo tenía el cabello cortito. Y me empecé a dar cuenta un poquito aquí atrás, que se me veía ya el huequito. Por herencia, mi papá es de entradas, es de mucha entrada. Yo creo que ya estaría completamente calvo. Sí lo noté, más o menos como hace 6 años. Y ya se agudizó más hace como 2. Que me quitaba yo. Estaba haciendo John Frankenstein, el joven Frankenstein. Y ahí fue que me empecé a dar cuenta que, que ole, ya se me está yendo mucho cabello. Y bueno, después vino la pandemia y se ha mantenido así. Yo creo que el colágeno me ha ayudado. Pero definitivamente, pues bueno, sí me quiero hacer el trasplante. Tratamientos, como les dije, usé en algún momento el sistema G... ¿Cómo se llama? Pero a lo mejor me desesperé. La verdad no lo llevé al 100. Yo dudo mucho cuando está muy comercializado. Digo, esto ya no, ya no me gusta. Me dio la tentación del jabón. Bueno, ese del tío na** y todo. Y nunca los probé. Porque cuando, como les digo, cuando ya está muy comercializado, pues ya no, no le tengo mucha confianza. Y lo que he tomado sí fue el colágeno. Y sí sentí que paró la caída de cabello. De hecho, pueden observar que tengo cabellitos acá. Por lo menos ya no se me siguió cayendo. No digo que me salió. Pero bueno, llegó la pandemia y frenó todo, ¿no? Entonces ya no fui constante. Y fui recomendado por mi amigo Margalef, Ricardo Margalef. Mi hermano Freddy me dijo, oye, ¿por qué no ves a Margalef? Velo cómo está. Él estaba, pues, también, o creo que menos, tenía menos cabello que yo. Y cuando lo vi, platiqué con él y me súper recomendó aquí con el doctor Enrique Orozco. Yo estoy muy conectado con la energía y estoy convencido. Y yo sé que los resultados van a ser muy buenos porque sé que estoy en muy buenas manos. Y aparte, también depende de mí, de mi interior, de cómo visualizo y cómo decreto que voy a estar bien. Entonces, juntando esos dos factores, sé que voy a estar muy bien. No, tener una greñota como la tenía antes. Si antes la tenía como de Elvis Crespo. Entonces, mis expectativas, obviamente, pues, también se tiene uno que cuidar. Yo tengo 53 años. Así no me los creen. Ahora, imagínense con cabello. Pues, voy a tener menos edad, ¿no? Pero yo creo que también depende mucho de los cuidados de uno. Ya me vi, ya me vi con greña. Con cabello, padrísimo. Y ya me vi, ya me vi, ya me vi, ya me vi, ya me vi. No llores, tranquilo. O sea, vamos a recuperar ese cabello. Mira, lo que normalmente medimos son tercios en la cara. Mide lo mismo esta parte que esta parte y esta parte que esta parte. En tu caso, tenemos una alopecia, pues, ya bastante agresiva. Entonces, hay dos recomendaciones que puedo hacerte. ¿Y por qué? Uno, para lograr naturalidad y más porque sales a cuadro, porque todo lo que tienes tú, ¿no? Luces y demás. Yo recomiendo que en casos como el tuyo, nos vayamos actualmente a donde tienes la línea. No más. Para no exagerar. No más aquí. Ajá. Ah, ok. O sea, ahí es donde tienes tu línea. Ahí está tu línea. Mira, esos son tus últimos pelitos. Y de ahí, cerrar hasta esta zona. En una primera instancia. Ya si después quieres tener más pelo, le ponemos. Bueno, yo digo que yo pensaba que me ibas a poner como aquí. Yo a todo el mundo le andaba diciendo, no, me voy a poner como dos deditos. No, o sea, si quieres, le pongo. No, no, no. Para mí, lo mejor es ahí. Lo mejor es el que sale. Total. Te digo, también se puede hacer como menos agresivo irnos como aquí a esta zona y cerrar ahí. ¿Qué va a cambiar? Pues justo la foto que me enseñaste. O sea, tampoco quiero que regrese a los 18. Pero. Claro, no, no, no. Algo natural. Pero si logramos que tengas cabellito aquí a esta zona, no manches, ya no. O sea, ya, para toda la vida estar contento y feliz. No, es que no. Entonces, de este lado, igual, así es lo que te digo. Mira, vamos acá. Si te das cuenta, ahí están tus últimos pelitos. Nada más te estoy marcando donde están tus últimos cabellitos. Vamos a ver si lo notas. Mira, ahí están. Sí, sí, sí. Entonces, en lugar de que tengamos un resultado muy básico acá. No, no, no. Prefiero, Milo, es que tengas un resultado poco más. ¿No? Y eso nos va a ayudar, como te decía, incluso, o sea, por tu cara. Pero la gente ya está acostumbrado también a ver tu frente sota, ¿no? Y eso está chido, porque como que ya te conocen así, tampoco te puedo quitar esa parte que es como muy identificativa tuya, ¿no? Entonces, vamos a irnos aquí. Nada más déjame ver. Ahorita vete desde arriba para ver si te lo dejo ahí o acá. A lo mucho va a quedarse como por ahí atrásito, en esta zona, en la segunda. Ajá. Sale mucho. Entonces, no me borres la primera y la segunda, las que dejas, Feri, la segunda me la borras, la cuarta me la borras, y de este lado nada más sí se una. Ahorita te lo ajusto a estos más de arriba y ya vemos que algo se nos salta. Normalmente, digo, para los que están viendo, lo que hacemos es medir los tercios, pero en su caso, por como es su personalidad, como ya lo conocemos en la televisión y en todos lados, no vale la pena hacer una cosa más abajo. Y además, por la edad que ya tenemos, prefiero que se vea mucho más joven con lo que ya actualmente tiene. Y con esto vas a hacer un cambio, pero radical, o sea, te lo prometo. Y luego viene, me va a poner labio, y luego me va a poner chichi. Esa ya es la segunda. Ya esto vas midiendo de acá, luego para acá, el labio, ahí está. Exactamente. Y luego sube. Ah, mira ahí. Ahí está. Ahí está, no. Perfecto. Ya lo entendí, cabrón. Bueno, siguiendo con el tratamiento. El día 3, lunes 3, fue que me injetaron cabello. Se me inflamó la frente. Y bueno, ya bajó, pero el efecto de la anestesia baja. Y si pueden notar ahorita mis ojos, miren cómo se me están inflamando. No. 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 Gracias.